...dedos, pero no todos las pueden hacer. ...de grados, muy, muy agradable para jugar fútbol. ...con lo que ya mencionamos, mucha gente se hace presente ahí detrás de la portería de Aguerre... ...y son los rayos los que están apretando, los que están mordiendo. Y tenemos claves. Las claves de la victoria presentadas por Dish Latino del Querétaro. El volumen de juego debe ser una clave y también deben de tener contundencia. ...por parte del Mecaxa, solidez defensiva y saben manejar los tiempos del partido. Pues es el reto que tiene el Rayo en Tokio y se afianza como el titular. Atención, viene este servicio sin problemas. La Bracia se queda con ella, Washington Aguerre. Estarán interesantes los duelos por Bandeja. Atención, se va metiendo Querétaro, sí, con esas variantes. Viva, también se va a revolucionar cuando sea el ataque. Este es el recargón Raúl Pérez de Memo Madrigal sobre Julio. Sí, 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 ahí cuando el defensor va a despejar, cuando alguien le va a pegar a esa... ...estado presente en el partido ante Puebla, donde se pierde por la mínima, ¿no? Con una ligera mejoría y el equipo incluso... ...está Leo Ramos al límite de su área, igual que Memo Madrigal. Carga muscular, estuvieron entrenando esta semana a doble sesión. Y me cuentan dos, tres jugadores que estaban reventadísimos. Uno de ellos, los Santos, por lo que no están en este momento. Querétaro pudieron trabajar en esta fecha. Aquí el balón filtrado, sin problemas para que se quede el ex jugador de Cerro Largo, Washington Aguerre. Este partido inicia a cinco, el partido pasado... ...para los que de pronto están trabajando en algo y creen que pase el tiempo y que estás en la liga. ...dificio, ¿no? Entonces, que asiste, que gana por arriba. Aunque lo hay dentro, y aquí viene con este servicio, sobre todo lo que hizo Camilo Zambezo y que hicieron, pues, sus torneos con los gallos y que la gente está esperanzada en volver a tener ese tipo de futbolistas. Incluso González, tocando en corto para Aguirre, no pasa nada. Vamos, el frente a frente presentado por Metro by T-Mobile. Ahí está, el frente a frente de Querétaro y Necaxa. Seis victorias de Querétaro por diez del Necaxa cuando se han enfrentado con cuatro empates. Veintiún goles de los gallos, veinticinco de los rayos y las mayores goleadas. Cuatro-uno, alguna vez Querétaro le indicó al Necaxa por Metro by T-Mobile. Y Querétaro solamente le ganó una vez a Necaxa en esta condición de los últimos siete partidos. Con cinco derrotas y un empate. Ahí los números que también pueden jugar, es motivar a mantener una racha, a tratar... ...estadio con la anotación de Cendejas, los rayos se llevaron los tres puntos. Esta jugada no llevaba, pues, nada, ¿no? Kevin Ramírez ahí en un tiro centro, pasa muy cerca, pero Malagón la mide. Y ahí están algunos. Ninguno, o sea, no puede anotar de local. Es el decimoctavo en estadística para terminar el torneo. Aquí se va moviendo con Olivera, Brian, este futbolista nacido en Fernández de Espíritu de Calma. Aquí la repetición, Tito. Sí, aquí lo vemos, como los dos hacen por el esférico. Pero el árbitro se percata que el Uruguay da la falta. Metro by T-Mobile te cuenta. Vamos a ver el Querétaro. Liga nueve partidos sin victoria en la Liga MX. Tres empates y seis derrotas. Nada más y nada menos. Sí, qué dramático, qué dramático para el equipo de Querétaro Puebla y también los Tigres. Viene el centro, ataca el rayo, el remate de cabeza increíble. No se puede creer lo que se acaba de perder. Cero y van dos. Primero fue Idekela, puede en el contraataque, pero antes había quedado totalmente solo su compañero. Vemos como Agustín Oliveros ahí también falló en el remate. Y en el contraataque, bueno, remató con el hombro, Tito Villa. Sí, remata mal Oliveros, pero por lo menos él puede hacer buen contacto con el esférico en Uruguay. Y se desfierta. ¡El disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol de los gallos! Cuando apenas veíamos la jugada del de Caxa, que se veía cercano para encontrar el gol. Responde Querétaro y dinamita Pablo Barrera. Pone la red de Zabalair y lo vemos emocionado. Lo vemos conmovido con un gol que deseaba, que necesitaba la corregidora celebra. Uno por cero lo está ganando Querétaro Raúl Pérez. Sí, ahí está Pablo Barrera visible, bien emocionado. Y es que lo que vale un gol cuando estás en una situación tan desesperada como llega a Pablo Barrera. Consigue el gol para él en lo individual y en lo grupal. Es un gol importantísimo de la confianza. Pues esto les puede dar mucha confianza y más, que es un gol que los pone al frente en el marcador. Totalmente y no habían pisado área rival Tito Villa. Y en un abrir y cerrar de ojos, así les comió en la jugada el toque de Brian Oliveira. Y Barrera convierte su gol. Sí, utiliza muy bien Oliveira la pasada de Omar Mendoza por fuera. Para hacer ese recorte por dentro y después servirle a su compañero que llega perfectamente de segunda línea. Lea muy bien que el portero está parado en primer poste, hablando de Malagón. Le mete muy bien el pie, la parte interna del pie derecho y la pone pegada al poste. Se pone el gallo arriba cuando las mejores la genera. Otra gallera. 23 partidos en fila sin anotar para Pablo Barrera. El último lo hizo contra el Querétaro jugando con San Luis. Y atacan los rayos. El centro de Luis García. La pelota que queda falló Mendoza. Y en el contraataque, ¿cómo puede? Resuelve Madrigal. Cruz azul. Y a ver si el gallo revive. Mientras tanto, el lecara. Hacer un equipo que ofenda, que busque el resultado. Con los colores de los rayos, por supuesto, pero no son burtos. Por cierto que Berri y Anselmo Alonso no los he visto. El disparo de Aguirre cerca. Más allá del tema de la pandemia, pues no ha sido un equipo que le dé señales. Aquí está la última donde Oliveros la pone. No puede rematar el Tito Formiliano. Y aquí reclamaban una mano de Mendoza. Sí, que no termina siendo. Y acá lo vemos también a Rodrigo Aguirre. Que a pesar de tener un gol en el torneo, Javi es el tipo que puede enrachar. Tú sabes quién más que no sabe. Junto al Manchester United en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Día sí, John Bowes contra Manchester United. A las 12 horas del este, 11 del centro, 9 del Pacífico. En vivo por Unimaz y Tudel. Aquí parecía falta. Hernández dice adelante. Lider, la ventaja, recupera el rayo. No ser pillado en offside. Prefiere retrasar. Aguirre de primera intención. Ya se metió Sendejas. Sendejas regresa. Aguirre amaga. Buscaba la zurda. Se le atascó el balón. Se le atoró la pierna. Y ahí el de Caxa que apretó. Sí, por supuesto. Y bien lo comentas, ¿no? La narración excelsa de don Raúl Pérez. Que nos mori. Si en algún momento él, al conseguir ya la nacionalidad mexicana, defendería los colores de nuestra selección. Y dijo con toda la honestidad que no, que todo uruguayo sueña, quiere defender la playera celeste. ...para los que tengan su pasaporte de figurar como cualquier futbolista. Aquí está la repetición del gol. Buenas condiciones la de Brian Olivera. Daba la sensación que iba a filtrar para Omar Mendoza. Y ahí es donde confunde a los rayos. Oportuno llegó el Dinamita Barrera. Y miren, entre un mar de piernas, difícil para Malagón. Y también pasa por debajo de las piernas de Fabricio Formiliano. Y de esta manera ya cantó el gallo Raúl. Así es, un estupendo gol de Pablo. Aguanta bien el balón y da el pase exacto para el buen disparo del exjugador. La nueva temporada de Inseparables. Amor al límite. Gran estreno este lunes de septiembre a las 10 de la noche. Hora del este, 9 del centro, por un y más. El atro de los que vienen de la expansión. En esta barrida la cobertura de Brian García. Será pelota para los gallos. Primera por el centro del campo. Y atención que por aire Madrigal. Le gana incluso a Formiliano en estatura. Veremos si es contundente y puede llegar con un martillazo. Nueve partidos con Ecaxa. No consiguió ningún gol en su etapa con los rayos. En este centro con las espuelas. Resuelve como puede Escovosa. La mide Malagón. Sale el de Zamora. A Eni Killer le están marcando. No es cierto. Fuera de juego. Pero sí, ahí más. Y en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Junto al Paris Saint-Germain. Es el partido de Brujas contra Paris Saint-Germain. A las 2.50 de la tarde del este. 1.50 del centro. 1.50 del Pacífico. En vivo por Univision. Y tú, Dene. Aquí está. Amba Petal. Ah, también ya, sí. Sí, por supuesto. Ataca de Ecaxa. Se mete en el área. Puede ser el empate. Con este disparo que venía directo. Y luego le dio la chiripiorca a Rodrigo Aguirre. Que furioso le dice a Luis Arcadio García. Sí, es una buena jugada aquí. Vemos como roba la pelota. Ahí el esférico de Brian García va para Luis Arcadio. Que ve bien a su compañero. Pero no encontró por dónde meter el servicio. Ahí voltea para intentar habilitarlo. Pero es... Bueno, pues ahí quedó. Viene con este... Actuaciones. Tiene que retrasar para Malagón. Están, están... Están casi enfrente. Cortando el gafete de Capitán. Tiro centro. Otra vez venenoso. Pero nada. Un gran nivel. Campeón de goleo. Sí. El que mostró en su etapa anterior en este equipo de... Por el otro lado Kevin Mercado. E incluso Delgado. Y los nutrientes centros. Este Necaxa ataca distinto. También lo asistía. Así funcionaba aquel Necaxa. Ahora necesitan responder. Un elemento de los rayos. Es el Tito Fabricio Formiliano. Vamos contigo, Yossi. Porque se duele. Y... Sí. Sacaron la tarjeta amarilla para el número 19 de Luis Madrigal. El árbitro central Fernando. El árbitro pintado de este partido. Y es de los gallos. Sí. Yermo Madrigal que extiende su antebrazo. Y se termina llevando al uruguayo Fabricio Formiliano. Una de las altas que tienen también en este evento que tenemos invitación. Claro que sí. Porque se acusas. Las concursantes están listas para emprender. Apenas unos metros estaba el bandera. De finalizar ni nada. Pero lo de Quiroga que pasa de Necaxa a Pachuca. Y es cuando se va para abajo. Ahí estamos viendo la jugada. Clarísimo. Bueno, línea. Lente para línea, Raúl. Estaba ahí en frente. ¿Qué pasa los míos aquí o cómo? ¿Se te acuerdan lo de Edson Puch? También. La que podría también tener minutos. Posibilidades. Hay de cambio. Porque atacan los rayos. Y en esta vez este... No, es un... Y después revienta, Yossi. Cuéntanos. Sí, como no. Por parte de Querétaro. Tienen al portero Ricardo Díaz. A José Alfredo Ramírez. Jesús Hernández. Alistó García. Juan Pablo Mesa. Osvaldito Martínez. Raúl Damián Torres. Kevin Balanta. Pablo Leandro Gómez. Y Joe Gallardo. Por parte del de Caxa. Quienes ya se levantan para hacer movimientos de calentamiento. Están el portero Edgar Hernández. Raúl Sandoval. Fernando Mesa. Vicente Pogui. Fernando Arce. Jonathan González. Mauro Quiroga. Maxi Salas. Ángel Sepúlveda. Y Sergio Fadeira. Algo pasa con él. Algo pasa. Que no lo ha... Las variantes que tiene las posibilidades el Necaxa. Para poder cambiar las cosas a su favor. Aquí recupera los rayos. Guanajuato se perfila. Manda con la zurda y el balón. También ya mandaron a los jugadores a calentar. Y ahí está Mauro. Que todavía podría, todavía podría levantar. Necaxa revolucionar. Y aquí está este bombazo. Se va desviado con Brian Oliveira. De barrera. Ahora le pegó espantoso. Vamos a analizar esta jugada con nuestra tecnología avanzada. En colaboración con... Escobosa en el área. Cuidado. Atención. Viene con este tiro centro. La pelota rebotada. Tenemos córner. Tiro minutos. Y se quedó otra vez. Tendido un futbolista. Luka ataca en los rayos. Viene con este centro. Rayo que aquí se anima. Cuidado con este servicio de Escobosa. La pelota. Bueno y donde es protagonista Brian. Centro quedó. Con la pelota de los rayos. Que ahí están pidiendo que el balón salga. Sin embargo Querétaro. Aprovecha y se mete a la... Cuidado con este bombazo. Golazo. Gol. Del Querétaro. Qué golazo. Kevin Escamilla con un alagón. Salió fuego de la pierna. El árbitro dice juegue a Santito Villa. Después veremos si había que sacar el balón fuera del terreno para el ingreso de las asistencias. Pero eso no tiene nada que ver con la convicción que le pega Escamilla a ese esférico. El remate lleva muchísima potencia. Muchísima colocación. Nada que hacer para Malagón. Malagón ni la ve. Cuando reacciona literalmente el balón ya está dentro de la portería. Y se pone 2-0 el gallo. Qué bárbaro. Qué bombazo. Un escamillento. Sí. Qué momento. Y de qué manera. Cuando tú le enseñas a un... De esa generación que prometía. Con la mayor dos minutos agregaron. El falso. Pero la dos por cero. Fernando Hernández Gómez dice se acaban los primeros 47 minutos. Y regresamos a través de TUDN Querétaro.